Música Bien queridos amigos, nuevamente en su espacio de reflexión y análisis, comentarios y buenas informaciones de como el guarapo y tartamudeo, porque nuestro querido amigo José Luis Faría tampoco viene hoy y no viene hoy porque sigue la crisis en el par latino, el señor Dico Compacto dijo que la forma más democrática de escoger los diputados del parlamento latinoamericano es como a él le dé la gana y le reviró una de sus antiguas efas políticas, es decir, le repostó la diputada latinoamericana Ana Elisa Osorio quien le dijo que era un retroceso, que los derechos son progresivos y no regresivos salvo en la dictadura para quienes no saben quién es Ana Elisa, Ana Elisa fue la mujer que dirigió, que primero propuso a Chávez que no se entregara el 13 de abril del 2002 y que además no se entregara a Miraflores y esa señora estuvo entre los tres primeros que retomaron el palacio de Miraflores es decir, no es ninguna de Mediza, ni ninguna cuidad puesto, ni nada de eso una señora del alma profunda del MBR, del PSV y de cuantos partidos de eso hay ahí que le cantó la clarita al compañero Dico Compacto bien, Torecio nuevamente contaremos, pues lamentaremos hoy la terrible ausencia de nuestro querido amigo José Luis Paría que no hayamos que hacer con la nostalgia de su ausencia en realidad es más tranquilo el programa así porque gritamos menos hay una forma de dirigir al país que es muy agradable usted agarra, eso lo hacían los reyes, los reales son míos y si no tenía real mandaba un señor que llamaban el Prevost que se ponía a recoger los reales cuando Cristiano andaba por ahí decía y ahora los gasto en jeva porque me da la gana si se mandaba en la Edad Media, la superación de la Edad Media fue ligeramente violenta por la Revolución Francesa que le hicieron un corte ligeramente bajo a los reyes y entonces ahora el señor Rey Maduro porque así se porta va caminando por ahí, se le sube una inspiración y vive escena como la siguiente, estamos listos allá comandante, déle plomo bueno veníamos en el carro normalmente pues de repente vemos que va pasando la caravana y oye quien será que va allí, pero vemos que no avanzan sino que van pegados de nosotros y yo oye que será que estará pasando cuando de repente bajan al vidrio del carro y comienzan a saludar y dicen mami el presidente, el presidente y yo donde, donde y comencé a decir oye si mira amiga el presidente y de repente veo que nos mandan a parar y yo digo ay que habremos hecho, Dios mío que hicimos cuando vemos que es el presidente que sale y nos dicen bájense de ese carro saca todo y te vayan y saca para tu casa saca todo dale, recoge todo yo tenía uno así y ese bastante veces me dejó accidentado pero montense aquí porque este carro era el que ustedes van a utilizar para que vayan a donde quieran y nosotros no lo podemos creer esto es una sorpresa demasiado grande y estamos verdaderamente contentos agradecidos por esta bendición que nos ha dado Dios primeramente a través del presidente que tenemos aquí en nuestra nación que verdaderamente Dios lo va a ayudar para que cada día siga adelante y obtenga la victoria que quiere y que queremos todo para nuestra nación aquí está la llave del cambio por el canal de este que viene a esta construcción el presidente el presidente que sufre con el pueblo gracias por esta bendición oíste mira, no la ha suelto, no la ha suelto así que para adelante ahí está, listo, misión cumplida eso es lo que llamaban en la edad media el derecho de pernada solo que no hubo pernada el señor presidente de la república agarra los reales suyos, míos, lo que hacen falta para la educación para reparar hospitales, para comprar inyectadoras y entonces viene una señora accidentada y como él es bueno de corazón va y regala una camioneta que no es de él eso es malversación, eso es uso abusivo de los recursos del estado y ahora vamos entendiendo porque es que aquí no hay plata para nada porque es que aquí se gobierna a la Bartola le viene un elán inspirado al señor admirador ornitológico y el que admira pajaritos y entonces viene y le regala una camioneta a una señora accidentada en la autopista que es lo que va a traer eso, usted sabe que es lo que va a traer eso yo me la paso ahora a 15 kilómetros por hora en toda la autopista para decir apego y me pasa por al lado una comitiva aunque sea del sponsor del programa que yo la cambio ese piazo de carro que tengo yo por una moto pero pero a pelo si me lo proponen esto está chévere era un país en la puerta de una hambruna con el partido de gobierno dividido sin alimento de ningún tipo el presidente le regala un carro a una señora accidentada en la autopista ay el que él tiene tanto corazón chica con los reales ajenos por eso es que uno entiende por las medidas que tomaron con Cadive y el sencohejo como se llame eso el sencohexa de repartir los dólares de la patria según ellos les venga en su extraña forma de administrar este país de manera aleatoria es decir al azar es decir lanzando dados tirando monedas sacando el dedo mojándolo diciendo para donde irá soplar el viento esta mañana resulta que mientras Maduro casi hace caer al gobierno de Obama en Panamá rogándole una entrevista nuestros queridos técnicos nos lanzaron nos subieron el muro de salida del país como cuatro líneas de bloque más y entonces ahora el señor Maduro bien visto el escándalo que se armó porque tomaron la decisión la sabia Maripili Hernández dijo todos deberían venderle dólares a 500 la pila de desgraciados se va descubriendo que los principales rapacupos están en el ministerio en los ministerios que quienes más negocio hacen con las diferenciales cambiarios a nivel bajo son sectores populares que logran acumular algo de sus salarios y se van a viajar a Belice a Ecuador y a Cuba como lo hemos venido denunciando en programas anteriores o anunciando porque no hay ninguna denuncia eso es legal compro un pasaje y ha gastado y vení según las reglas establecidas pues bien los señores inteligentísimos del gobierno no previeron al trasladar ese trabajo a la banca pública que hay casi tres y pico millones tres doscientos mil una cosa así por eso es casi de tarjeta vidente en la banca privada todos los tarjeta vidente como todo el mundo anda buscando los dólares baratos para venderlo caro y emparejar la quincena pues y comenzaron las colas yo me metí hoy en la página del Banco de Venezuela pidiendo tarjeta de crédito y la cita me la dieron para el 17 de noviembre y tenían 31 días porque cuando lo hice todavía no había pasado lo que voy a comentar tenía 31 días para cambiarme de banco bueno resulta que ayer alguien yo parece que el presidente parece que dijeron que el presidente a veces sale a veces no sale con informaciones aleatorias como estoy diciendo dijeron que esa medida va a ser ejecutada el primero de enero del 2016 si llegamos hasta allá si, si llegamos vamos a llegar hasta el peroladito pero vamos a llegar y en esa fecha tendrán el Banco de Venezuela el Banco Industrial que quiebra sistemáticamente un año sí el otro también el Banco de los Militares que está capacitado para entender 100 clientes por día ya lo erigüé el Banco Bicentenario que es el más grande y el único ¿verdad? está bien en eficiencia y el Banco del Tesoro que es donde uno paga todos los registros todas las facturas de los registros y hay unas colas enormes para pagar cosas como 72.25 y 15.50 en esos bancos van a ir a parar las cuentas de todas las tarjetas vientes no hay plástico es decir acaban de meter a los venezolanos en un círculo en un redil de informaciones contradictorias por ello lo aleatorio y usted pega aquí no sabe dónde rebota si rebota y choca con otro no sé dónde vaya para para los amigos matemáticos un movimiento browniano y entonces esa loquetera que va a andar todo el mundo va a converger algún día a que le digan el funcionario no está está pero no hay plástico tiene que volver a hacer los trámites entre por la página porque nosotros nos saludamos gente y está usted ahí dando vueltas y después va a salir Tarek William Saab diciendo a nosotros nos tienen maltratada la burocracia heredada de la cuarta república todos los burócratas de la cuarta república ya deberían estar jubilados y si no lo han jubilado que lo jubilen porque van 16 años así que por lo menos de la cuarta república van 20 años porque hay que meter a caldera que también fue la transición o sea que no son ellos son los que ustedes tienen y así se viene maltratando al pueblo venezolano con esto de las tarjetas que va a pasar bueno nadie sabe uno no tiene información de ningún tipo porque como además las cosas son enredadas entonces las previsiones anteriores que eran 3000 dólares para no sé dónde y 2000 dólares para no sé cuánto y 125 dólares si usted lee el mapa y dice Miami o sea una serie de restricciones arbitrarias y locas todas de origen vengativo y todas con intencionalidad política contra los segmentos que no apoyan a este gobierno que crece y crece y crece es decir una medida antipopular y antinacional los señores deciden que en el banco de venezuela si se puede o sea si usted tarjeta viente el banco de venezuela raspe todo lo que pueda de aquí al primero de enero del 2016 mayor descaro imposible vamos a perder las elecciones suspendimos lo del parlamento latinoamericano no subimos en las encuestas ni declarándole la guerra ni mucho menos a España ni resucitando no suben en las encuestas un amigo quería explicarle eso de subir en las encuestas de esto lo hago y tienen pequeñas variaciones estadísticas en las encuestas vamos a decirlo así y no la pegan el PSV solo gana en simpatía en las electorales en las encuestas oficiales y ellos lo saben y por eso están revisando el propio polo patriótico está diciendo si usted no nos sube la cuota nosotros no nos queremos decir se les contrae la simpatía se les contrae la admiración y los señores toman como decisión a nuestro pana a los que tienen en cuenta en el banco de venezuela en el bicentenario en el de los militares en el del tesoro eso sí pueden darle dale que no viene carro o sea una medida a la medida de cómo se ejecuta el presupuesto nacional regalan un carro en la autopista le dan pasaporte diplomático a gente que está en curso en narcotráfico se llevan montones de dólares y los que quedan en el país los van a raspar entre ellos y además suspenden las elecciones porque la gente que escoja el señor Dicó Compacto va a ser la mejor que va a estar representada eso es lo que se llama una crisis terminal están dando patale patadas de ahogado tienen pataletas de malcriados están disolviendo el país para dónde vamos con esto bueno por lo pronto vamos a tratar de hacer elecciones pero ahí tampoco se están portando bien yo sigo llamando a mí me siguen diciendo electorero iluso come flor cosa que me produce náusea particular yo no soy vegetariano pero me dicen come flor cómo hacemos porque yo sigo creyendo que la alternativa a las elecciones es la guerra ahora lo vengo rato explicando sobre cómo sale la guerra de la revolución mexicana aparte de todas las contradicciones que había y la injusticia porque no quisieron hacer su frágil efectivo las elecciones son la forma de drenar las contradicciones en la democracia en el mundo moderno cada vez que hay un tiroteo y una cosa rara se saque unas elecciones y guerra tan horrenda como las de Nicaragua se resolvieron con un proceso electoral dos el mundo lo olvida que Daniel Ortega ganó el primero y el segundo lo ganó la señora Violeta Chamorro en ese en el Salvador en el Salvador donde hay que ver que ahí había asesinatos atrocidades etcétera fue un proceso electoral por el contrario en Guatemala abandonaron los procesos electorales hicieron las trampas que tenían que hacer y el ejército desaparece a nombre de los capos de la droga a veces nos interesan los acuerdos democráticos por eso creo en eso pero este gobierno no entiende eso porque con la misma idea con la cual le dejan solo a su funcionario los dólares con esa misma idea toman la decisión de hacer trampa en el CNE no dan la fecha de las elecciones parlamentarias ayer medio anunció la presidenta estoy pensando a ver si en estas dos semanas la doy usted va con Candela la señorita señora señorita yo no sé si es que no sé su estado civil me refiero a Isai Lucena da una lista de concesiones eso me impresionó mucho ese problema de ella concesiones no esa es la ley entonces dice hoy he decidido cumplir con la ley y entonces la MUD no se puede quejar la MUD va a hacer su primaria contigo y sin tigo y la vamos a hacer con y sin el apoyo administrativo al gobierno ustedes están en la obligación de dejarlo si no lo cumplen otra ilegalidad más pero entonces nosotros pusimos mucho las pilas para que no nos aplicaran el gerrymandering es decir el cambio de frontera en los circuitos electorales y lo logramos oye pues los malos son malos y tanto el día pensando todo el día pensando trampa ahora que se les ocurrió bueno que el redondeo eso de que cuando usted divide y si el la parte decimal queda menor que 5 entonces usted lo redondea para abajo y si queda mayor que 5 lo redondea para arriba en procesos electorales es más delicado ¿por qué lo digo? porque usted toma por ejemplo en Margarita Macanao el circuito ese que incluye Macanao y con 200 no sé cuántas mil personas elí de dos diputados y quitándole exactamente 10.500 personas en la zona donde está por la mar utilía uno usted se da cuenta de eso bueno en los diputados de del Tamacuro Amazonas en todas las zonas de baja votación donde el chavismo por razones de que no hay más vía económica que el Estado en esos lugares controla controla de manera casi policial para el voto y ahí es en la zona donde más hemos enunciado votos asistidos allí aumentan la proporción de electores y ahí un diputado cuesta 80.000 votos usted viene y saca la cuenta en Caracas o saca la cuenta en el tuyo y usted dice ¿con cuántos votos saco yo dos diputados en Miranda? ah depende si los dos diputados están para acá para Baruta entonces le cuesta una bola pero una bola es real bastante pero si lo saca para los lados el tuyo le sale baratico y además por si le faltara trampa la cosa los tipos inventan que lo que pasa es que la gente se va a mudar de Baruta no hay una sola medición oficial de esa afirmación claro se va a mudar de Baruta resulta que la gente que vive en Higuerote no tiene ni donde trabajar se trabajan todos en Caracas y están chingos por vivir en Caracas pero es la gente de Baruta la que se va a mudar bueno ya eso es descaro eso es promoción de la abstención de lo que hemos llamado las tres estrategias electorales del PSUV de acaso abstención y división entonces este cálculo caprichoso con el cual están haciendo las asignaciones de diputados ayer fue debatido en la Asamblea Nacional como siempre el señor de Concompacto saboteó el debate pero por lo menos algunos diputados afectados del oficialismo dijeron hay que leer hay que sacar bien la cuenta porque eso es lo que no se están dando cuenta los señores de la Dirección Nacional del PSUV que es una elección de carácter regional que la MUT la está asumiendo regionalmente que incluso tiene responsables regionales de la MUT dirigiendo las estrategias locales según corresponda y el PSUV está hiriendo desde Caracas según los extrañísimos intereses del equilibrio del terror del saco de los alacranes que denunció el general Müller si tú me quitas uno y yo te mato dos mato no de matarse te tumbo a veces también te tumbo de la lista cuatro etcétera entonces están saboteándose y saboteándonos el proceso electoral y yo creo que en algún momento en algún momento tanta paciencia tanto aguante tanta tranquilidad tanta pasividad se nos va a salir se nos va a salir porque recuerde el señor Maduro que por donde nosotros caminamos el señor Maduro Maduro nos ve eso nos conta y Dico Compacto también el señor Maduro recuerde que por donde uno camina consigue un amigo se habla mal de su gobierno uno se para donde le da la gana dice este gobierno una porquería consigue ocho amigos tú no estás bien tú estás estrangulando este país y ya no hay cuentos de la guerra económica ni nada de eso hemos notado con preocupación un debilitamiento de la resistencia de nuestras fuerzas armadas nacionales buscando partillas anticonceptivas para toallas sanitarias y cosas para mujeres porque a uno ahora anda en esa un amigo nos pidió mira que partillas anticonceptivas preguntamos y preguntamos y preguntamos porque uno preguntó y entonces nos damos cuenta que no falta para nada ni Viagra ni Ciali ni Chuchu Guasa hay por todo el país donde usted se meta consigue Chuchu Guasa es un trago ahí para lo mismo y entonces donde usted se mueva consigue si yo pregunté al tipo allá en la junta y porque hay tantas Ciali porque hasta la junta fui a Parabocas porque lo pide el ejército para el ejército para eso me encantó para los oficiales del ejército venezolano importan Ciali y Viagra en cantidad lo cual habla de una debilidad notable de nuestra al menos del punto de vista del disfuncionamiento ¿cómo se llama eso? no sé qué cosa eréctil de los miembros de nuestra Fuerza Armada hay que subirle el ánimo a la Fuerza Armada yo propondría una importación masiva de camarones desde la Laguna de Uchire para que nuestros oficiales mejoren su potencialidad porque la patria necesita hijos que la defiendan igualmente hay esa es una protesta asociada con esto que ayer vi que dije que no le iba a apelar porque los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana están pidiendo rolos porque los rolos que le están dando en Ciali Empanada y se parten esto asociado con lo del Viagra demuestra una gran debilidad de la Fuerza de Defensa del Estado hasta mañana buenas tardes arroba r ricardorrío uno y roguemos porque José Luis venga mañana y hay su pleito en el parlatino nos vemos en el próximo episódio y nos vemos en el próximo episódio de la Comunidad la Comunidad siempre estábamos y con el debate muy probablemente que no nos vemos en el próximo de la Comunidad y venga en el próximo vídeo con la Comunidad